Esta mañana se realizó un operativo sorpresa a boticas y farmacias en el distrito de San Juan de Miraflores, específicamente en la avenida Emanuel Escobar, que es donde nos encontramos. El operativo busca contrarrestar la comercialización irregular e indiscriminada de productos farmacéuticos adulterados, la falsificación con fecha de expiración vencida sin registro sanitario, procedencias desconocidas y además un almacenamiento inadecuado en locales comerciales que podrían ocasionar graves daños a la salud de las personas. Hemos encontrado bastantes irregularidades acá en las boticas y farmacias. No cuenta con licencia de categorización de acá dado por el Ministerio de Salud, no está el químico regente. Entonces ya conjuntamente con la DEMID y conjuntamente con la Municipalidad y Fiscalía de Prevención de Delitos de Lima Sur hemos procedido al cierre de estos establecimientos porque no cumple con las normas de bioseguridad necesarias para su funcionamiento. Nosotros procedemos a lo que es la clausura y la DEMID procede a lo que es ya el decomiso de todos los medicamentos. ¿Cuántos días la clausura? La clausura generalmente es hasta que ellos hagan subsanen todas las observaciones que se han encontrado. Durante el operativo también estuvieron presentes, estuvo presente el personal de la DISA Limasur, la Policía Fiscalización del Área de Salud de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Este es un operativo sorpresa que se realiza a diferentes farmacias y boticas del distrito de San Juan de Miraflores. No solamente en esta avenida que nos encontramos, Emanuel Escobar, también van a ir por diferentes calles de este distrito tomando por sorpresa las diferentes boticas para ver el estado en el que estas atienden.